LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Pues muy bien, contentos de tener con nosotros a un músico, a un director, a un gerente Alguien que está de algún modo reinventando también las organizaciones Nos va a hablar de cómo deberían ser las empresas en el futuro Y además cómo la música puede ayudarnos a mejorar nuestra vida Así que tenemos con nosotros a David Martí Garcés Bienvenido y es un placer tenerte aquí con nosotros Gracias por tenerme y espero pasar aquí una conversación bien divertida con vosotros Bienvenido David Pues sí, efectivamente, porque tú eres gerente del Conservatorio Municipal de Música de Barcelona Y tienes una historia peculiar con un libro Cada uno, yo creo que muchos de los que nos escuchan, que nos están viendo Tienen una historia peculiar con un libro Y a ti hubo un libro en concreto que te impresionó mucho En nada descubrimos por qué y qué libro fue Pero antes quiero que nos respondas a la pregunta que es un poco el icono de este programa ¿Qué es para ti un lunes? Un lunes es el momento de reencuentro y de regreso a la ciudad Vivo en la montaña, me obligo el fin de semana a estar absolutamente desconectado de redes, de mails, de trabajo, de todo Y me regalo el placer de la sorpresa de llegar el lunes al despacho Y encontrarme en lo que la vida me regale para esta semana Además vives en una reserva de la biosfera, que es el Montseigne Que es para quien no lo haya escuchado, no lo conozca Pues oye, que se acerca a Barcelona, que lo tiene muy cerquita además Y que tiene unos parajes sin duda extraordinarios Hablemos de este libro que de alguna manera cambió la perspectiva de nuestro invitado de hoy Exacto, yo creo que, bueno Es un libro que es un antes y un después en cómo entendemos las compañías Porque recoge las mejores prácticas que han hecho las diferentes empresas Para ser de algún modo innovadoras y hacer partícipes a sus equipos Y es un libro, en la versión extensa, que nos habla de todo el tipo de organizaciones que existen en las empresas A mí es un libro que reconozco que también cuando lo leí para mí fue un impacto Oye, pues efectivamente hay empresas que hacen las cosas distintas Y me gustaría un poco, pues también, David, que nos cuentes cómo descubres tú el libro Y cómo decides, porque además fuiste tú el impulsor de que este libro venga a España y se traduzca al castellano Hablamos de reinvertar las organizaciones de Federica Llu ¿Cuál es tu historia con este libro? A ver, cuéntanos Este libro estaba teniendo una conversación telefónica con una formadora en comunicación no violenta norteamericana Aún no nos conocíamos personalmente Y solo ella hablar conmigo un rato me dijo, mírate esta conferencia de este señor que se llama Federica Llu Me miré la conferencia en Youtube, una hora cuarenta minutos Acabo de dos minutos, cerré la puerta del despacho, cogí papel y lápiz Y recordaré ese momento toda la vida Con la sensación de decir, esto es un momento crucial en mi vida Y lo que ahí me encontré es la crónica de muchas cosas nuevas Y al mismo tiempo de muchas cosas que para mí ya las sabía Era como si estuviera hablando de mí de una manera mucho más organizada, más profunda, más profesional Pero de golpe decir, wow, está diciendo todo aquello que mil veces yo he dicho en conversaciones informales Con empresarios de otros sectores profesionales y cada vez que las he dicho Me han dicho, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero la vida es otra cosa, la vida es muy dura Estos artistas tenéis ideas locas, etc. Y pensé, la próxima vez ya no me lo podrán decir En todo caso me podrán decir, esto no va conmigo, esto es demasiado difícil, esto no creo en ello Pero nunca más me podrán decir, esto no es real Caray, la verdad es que sí que es cierto Y aún sigue con esos tópicos de estos artistas, pero qué tipo de tonterías son estas en el fondo Son muchas tonterías de percibir que los artistas, los músicos, los que formamos parte del sector cultural No tenemos nada que decir en otros sectores profesionales Pero nos hemos ganado esta fama a pulso Porque hemos sido nosotros los primeros en excluiros a vosotros de nuestro sector Y al final los hemos convencido tan bien que ahora cuando hay alguien de mi sector que quiere hacer el camino contrario Se encuentra con todas las puertas cerradas Es difícil A mí, David, me gustaría que nos cuentes un poco también tu trayectoria Porque tú eres músico, pero también en un momento determinado decides abandonar la música como tal Dejar de ser músico y dedicarte más bien a la gestión Cuéntanos un poco tu proceso ¿Tú te formas desde pequeñito? ¿Sabías que querías ser músico? ¿Cómo fue tu iniciación? Bueno, yo empiezo la música porque en mi casa todos hacían música Y yo también, con mucha facilidad, empecé a tocar el violín Aquello se convirtió ya en un objetivo profesional Acabé los estudios aquí, viví en Estados Unidos cuatro años Y discúlpame, pero ¿alguien de tu familia era músico o no? No, pero había... ¿Le gustaba la música, no? Mucha música En mi casa, mi madre tocaba el piano, todos mis hermanos, el pequeño de seis Era algo natural que en mi casa se hiciera música ¿Alguno de tus hermanos se ha dedicado a la música también? No, no, yo he sido el único Yo he sido el único Pero al volver de Estados Unidos y encontrar trabajo Al cabo de dos semanas me di cuenta que lo quería dejar todo a nivel profesional Hoy puedo explicar por qué En aquel momento solo percibía que mi cuerpo no podía sostener Estar en las organizaciones en las que estaba Pero esto es muy interesante, ¿no? Porque fíjate, bueno, lo cuentas de pasada que estuviste en Estados Unidos Si no recuerdo mal, era en una buena universidad, ¿no? Formándote ¿Te dedicas cuántos años de tu vida? Quince, veinte años Casi veinte Preparándote, ¿no? Casi veinte años para desarrollar una profesión Y al cabo de dos semanas de empezar ya profesionalmente a dedicarte a la música Te das cuenta, ¿no? Y ahora nos contarás los motivos, ¿no? Que aquello no es lo que querías hacer, ¿no? ¿Qué sentiste? O sea, ¿cuál fue la sensación para decidir cambiar? Y bueno, un poco interiormente, ¿cuál fue tu proceso? Y entiendo el de tu familia Porque también deberían estar sorprendidos, ¿no? Decir, oye, este niño que hemos estado aquí veinte años Intentando, ¿no? Esperando que sea el músico de la familia Y ahora decide cambiar Evidente, es un proceso difícil Muy difícil Porque nadie lo entiende Claro Porque precisamente lo dejan los que no han conseguido Trabajo y llegaron a determinado nivel Yo había conseguido Era músico de la orquesta del Palau de la Música Tenía una plaza de profesor en un conservatorio de Granollés por las tardes Es decir, tocaba la orquesta del Teatro Libra Tenía trabajo Había conseguido todo aquello Y en el momento que empiezo a informar a mi entorno Que, bueno, de aquí a un año ahorro un poco de dinero para volver a irme Pero lo dejaré todo Y no sé exactamente qué voy a hacer Pues la incomprensión es importante Y era muy difícil explicar Si no la han vivido ¿Qué es lo que me hacía salir de ahí? Yo no estaba feliz en ninguna de las organizaciones en las que trabajaba Hoy me he dado cuenta por qué El papel del músico de orquesta por la mañana Es ir a su sitio de trabajo Tocar, callar y obedecer todas las órdenes que recibe esa semana Por parte del director Y no hay espacios de diálogo Ninguno No está organizado Y por las tardes, para compensar Como profesor del conservatorio Podía emitir tantas órdenes como quisiera Y es más, la organización me exigía que emitiera muchas más Tampoco hay espacios de diálogo Ni con los colegas, ni con los alumnos Hoy puedo explicar ¿Qué es eso lo que me hizo huir de esos entornos profesionales? Es muy poco atractivo para mí Que me gusta el debate El diálogo continuo La discusión Y la co-creación Pues estar en unos entornos donde eso no existía ¿Y en algún momento tuviste dudas? Porque fue radical Dijiste de un día para otro Lo voy a dejar y me voy Y me fui ¿Sin saber qué hacer? Sin saber qué hacer ¿Y cuál fue? ¿Qué hiciste? Sabía dos cosas Donde no quería estar Y en aquel momento Que quería volver a Estados Unidos A formarme en lo que ahora ya existe aquí Entonces, ¿no? Que es el mundo de la gestión cultural Convencido ingenuamente Que en cuatro días Desde el ámbito de la gestión Lo cambiaría todo Y es una vida Y años más tarde Seguramente cuando yo estaba preparado Y el entorno ya es otro Me ha aparecido este libro en mi vida Y es el momento que Como me di cuenta Que aún había demasiadas personas De mi entorno Que no leían con fluidez el inglés Pues yo quería que este libro Fuera traducido en español Fuera publicado en español Y como pequeña recompensa al editor Pues le pedí que me dejara escribir Un breve prólogo al libro Y empezar a explicarme al mundo No solo cultural Sino a todo el mundo Claro, con este libro En contraste un poco El que querías que fuera tu guión Para intentar cambiar las cosas Por tal y como estaban establecidas Como tú bien nos contabas Un libro que para los que nos estáis Habiendo Un libro de Frédéric Lallou Que aporta Y leo directamente Porque realmente es una expresión Y es una definición muy bien escrita Aporta un mapa para entender La evolución de las organizaciones Analizando los paradigmas Que las gobiernan Y sus formas de funcionar Con el objetivo de investigar Si es posible Crear organizaciones Que nos permitan expresar Al máximo nuestro potencial humano Aquí entramos En dos palabras claves Potencial humano Algo que parecía Cuando al menos estabas tú trabajando Rodeado al menos De tantas horas De buena música Que solo básicamente Recibías órdenes Acatabas y punto Eras un robot Por lo tanto El potencial humano Quedaba anulado Correcto Y aquí El potencial humano Se traduce En estas organizaciones En tres principios básicos Que para mí son muy obvios Y creo que todos Los podemos entender Que es La responsabilidad individual La plenitud Del ser humano No solo en su entorno familiar Sino también profesional Y el propósito evolutivo De las organizaciones Entendidas como organismos vivos Cada día es diferente Y cada día El entorno en el que operan Cambia muy rápidamente Y entonces desde aquí Me parecía que todo Todo puede fluir De otra manera Cuéntanos un poquito Los distintos tipos De organizaciones que hay Según Frédéric Lallou Lo clasifica en colores Tenemos la No sé cómo es en español En inglés Eran las organizaciones Steel Sí, en este caso Lo traducía como Verde azulado Verde azulado es Sí, como torquesa Exacto Esta es la última evaluación Evolución Que son las que he comentado yo Exacto Que son las menos todavía Por desgracia Pero yo creo que son Las que la mayoría De la población Nos gustaría tener Nos gustaría disfrutar De organizaciones En las que seamos partícipes Lo que tú decías Tenga estos tres principios De la responsabilidad Del propósito Y de Y de la plenitud Y de la plenitud Yo le llamo La realización personal Y con códigos de colores Y metáforas También Que eso es algo Que me ha hecho Mucha gracia Porque la mente Hace unos Bueno, empieza Con las organizaciones rojas Exacto Que la metáfora Es la manada de lobos O la metáfora De organización actual Pues sigue siendo Como un gang Un gang mafioso ¿No? Donde Todo está basado En la autoridad del líder Exacto Un poco surgidas Del mundo tribal Sin tener que explicar Ni un propósito Ni nada El líder da una orden Y los otros la cumplen De eso pasamos A las organizaciones Ámbar Las organizaciones Donde Lo que predomina Es la norma Ejemplos clásicos La iglesia El ejército El sistema educativo Me atrevo a añadir aquí Donde la norma Es lo que predomina Y quiero decir Ahora seguiré Colaboración Con la evolución De estas organizaciones Que no es una crítica A los modelos interiores Anteriores Sino cada modelo Era necesario En la época De la civilización En la cual estábamos Y en el estado De conciencia De la humanidad Lo que pasa es que Estamos evolucionando Hay algunos Que no evolucionan Que siguen muy rojos Que siguen Siguen rojos O ámbar Pero es verdad Que esta evolución No es trivial Es decir Que al final Para que una compañía Evolucione La persona O el equipo Que lo está liderando Están en un paradigma Están en una forma De pensar Que es difícil Que salten al siguiente Si no han tenido inputs O han recibido Algún tipo de conocimiento O formación Al final tú Yo siempre digo lo mismo Cuando tú sales De una escuela De negocios Lo que te han enseñado Normalmente son Digamos Las organizaciones Ámbar quizá Pero un atil Es muy difícil Porque hay pocos casos Hay muy pocos ejemplos Y aunque la sociedad Lo esté demandando Tú sigues haciendo El management Que habías aprendido Es difícil hacer este salto Y es comprensible Pues que cueste Que las compañías Vayan hacia esa dirección Cuesta Ay cuesta Porque además Tú ahora has hablado De las escuelas De negocios De las universidades Donde nos formamos Yo si me permites Iré 20 años atrás En las escuelas Donde los niños pequeños Se forman Claro Esas escuelas El formato Del sistema educativo Donde hay unos currículum Cerrados Unos sistemas De evaluación De que tienes que Satisfacer a la norma Que ha fijado un adulto Y donde serás clasificado Y donde entrarás Ya en una competición Sutil Con el compañero De al lado No están ni fomentando La responsabilidad individual No están fomentando La plenitud del ser humano Y menos aún El propósito evolutivo Un niño que empieza A estudiar ahora En la escuela Ya tiene su itinerario Formativo De los próximos Casi 20 años Diseñado de antemano Claro Dicho así La verdad es que da Mucho miedo Bueno Y creo que nos ha pasado Bueno A los que nos ha pasado A todos Pero sí que es cierto Que dicho así Realmente Pero es que es así Sí En el prólogo Del libro Afirmo Que hay muchos De los principios De las organizaciones TIL Que ya están presentes En los discursos De las grandes empresas Pero están presentes En el momento De una memoria De responsabilidad Social corporativo En el discurso Del presidente Del día De la convención anual En los engloajes Publicitarios Etcétera Y todos De alguna manera Esbozamos Una pequeña sonrisa Cínica Cuando oímos eso Decimos Dicen eso Pero hacen lo otro Y es cierto Yo me resisto A pensar Que en el 100% De los casos Detrás hay una mentira Deliberada Lo que hay es algo Que nos cuesta Reconocer más Al menos en nuestro país Es que no sabemos Quizá hay un deseo De hacer las cosas Diferentes Pero como todos Somos hijos De otro modelo educativo Una cosa es decirlo Y una cosa Es empezar A transformar Tu organización Para que cualquier persona Que trabaje ahí Se sienta en plenitud No sabemos Y además hay un tema Y es que No sabemos Pero tenemos Pocos modelos Con lo cual Hay mucho miedo Estoy entrando En un territorio desconocido Voy a ser los primeros En una gran organización En aplicar un modelo Que por ejemplo En España No hay empresas De tamaño Que lo estén aplicando Con lo cual Hay un miedo Oye ¿Qué pasa si esto no funciona? Al final Yo sé que este modelo Que ha funcionado Los últimos 50 años Si sigo aplicando el mismo Nadie me va a decir nada Pero si reinvento un modelo Hago un cambio Y después sale mal La responsabilidad mía Como líder O como CEO De la compañía Es muy grande Así que yo creo Que hay miedo A ese cambio Por lo que pueda pasar Hay un gran miedo Porque el CEO También es hijo De ese sistema educativo Con lo cual Nosotros ya sabemos Que el modelo actual No funciona En voz baja O en voz alta Todos lo sabemos Pero si algo va mal En nuestra empresa Siguiendo el modelo tradicional Digamos que no pasa nada Nos hemos equivocado Como la mayoría Exacto En el momento Que asumimos La responsabilidad Individual Aplicamos un nuevo modelo Si nos va mal Le echaremos la culpa Al modelo Y a la decisión Responsable Que hemos tomado En ese momento Y ahí está el bloqueo Yo creo que Ahí está Un gran bloqueo Y para mí el libro Para mí el libro No es un libro De management Porque aún no hay Suficientes experiencias Ni en el extranjero Para decir Esto es un modelo Y además A mí los libros De management No me interesan Y leo pocos Y nunca hubiera No me hubiera embarcado En esta historia Si fuera Para mí un libro Para mí es algo más importante Es la crónica de hechos reales Pero el libro Pero el libro insiste mucho No os penséis Que esto es un modelo Porque es un viaje Personal Que al mismo tiempo Que estás emprendiendo El viaje Dentro de organización Acaba siendo Un proceso De transformación Personal De cada una De las personas Que se embarcan En este viaje Además Además Cada compañía Tiene sus particularidades Es decir Que no es un modelo Que puedes decir Voy a replicar Sino que cada compañía Acaba haciendo Su propio modelo Que es lo que Hemos experimentado En Ciberclick Al final hemos Cogido ideas De algunas compañías Como Zapos Que salen en el libro O como Semco Son referentes Que hemos tenido Pero después Tienes que adaptarlo A tu equipo A tu entorno de trabajo Que quizás sea distinto O a las inquietudes Que puedas tener Tú como persona O tu equipo Para adaptar La forma de trabajar Y es muy importante Para aquel Que quiera emprender Un trocito De este viaje Una etapa corta O larga De este viaje De transformación Los pasos iniciales Realmente percibir ¿Cuál es el primer paso? Porque puede ser Un primer paso Enfocado a Transformar Las jerarquías De la organización O trabajar más En temas de plenitud O deshacerse Un poco de la rigidez De planes estratégicos Y trabajar un poco más El propósito evolutivo Pero hay un trabajo Previo personal Para tener la capacidad De percibir Donde puedes tomar Un primer paso De una manera más fácil ¿No? En algún sitio Ya hay una energía Que te está llamando Y te está pidiendo Que la escuches Para cambiar algo Y por eso Es un viaje Individual Como dices tú Cada empresa Será un viaje diferente Lo bueno es que Hay compañías De tamaño enorme A mí una de las que Más me sorprende Yo la desconocí Hasta que leí el libro Es Burzok La compañía holandesa Que por lo que yo he entendido Ahora mismo Es la líder En servicio asistencial En casa Creo que son más de 10.000 Son 14.000 O 14.000 14.000 Enfermeros y enfermeras De asistenciales En casa Que se autoorganizan Es decir Que ellos gestionan Y que para coordinar A 14.000 personas Creo que hay un equipo De 20.000 A personas En las oficinas centrales Imaginaros esto Normalmente Tú ves una compañía De 14.000 personas Y tiene unas oficinas Enormes Con todo de servicios En este caso Están en una casita Cada vez Los que dan servicio A 14.000 personas Porque lo han descentralizado Completamente No sé si quieres contar Un poquito Bueno para mí Es una obviedad Asusta cuando te lo cuentan Y al mismo tiempo Es muy obvio Todo empezó hace 10 años Con un enfermero Que hacía atención domiciliar Y a gente mayor Que es todo un servicio Con mucha traducción En Holanda Pues profundamente Insatisfecho Del sistema En el que estaba Encorsetado trabajando Con los códigos de barra Los protocolos Toda esta historia Los tiempos también Los tiempos Y reconociendo Que ni el paciente Era feliz Ni él Estaba respondiendo A su vocación Que hizo Que se dedicara a eso Y él Y cuatro personas más Hace 10 años Montó esta empresa Hoy son 14.000 Tienen un 85% Del mercado holandés Todo y que ellos Consideran Que su competencia No es competencia Porque consideran Que son personas Con la misma vocación Que ellos Que es cuidar a las personas Han abierto delegaciones En China Y en Estados Unidos Y funcionan Con equipos De 12 enfermeras Desde el convencimiento Que entre un equipo De 12 enfermeras Pues ya hay la persona Que aparte de ser enfermera Tiene un poco más De inclinación A llevar temas informáticos O temas de compras O temas de pedidos O temas de lo que sea Con lo cual Con un equipo de 12 Donde tengan un 20 O un 30% De su tiempo Para dedicarlo A otras cosas Ya no necesitan Un staff central Que les diga Lo que tienen que hacer Y las 20 personas O 30 del staff central Son personas dedicadas A temas de mediación A temas de formación En comunicación no violenta Y en temas de coaching Para cuando un equipo Necesita ayuda Y levanta la mano Van y les ayudan Y no hay más Es muy sencillo Y dices ¡Wow! ¿Y cómo se hace? ¿No? Porque nos dedicaron A todo lo demás Cada vez que nosotros Hemos montado un grupo De X personas Y hay la primera discrepancia Lo primero que dice alguien Es Que alguien mande Que alguien tome la decisión Vamos a construir Una ya jerarquía Y ahí es importante El papel del líder El concepto De sostener el espacio Cuando surja La primera crisis Que sepa decir No, no tomaremos Ese camino Esto es nuestro automatismo Porque somos hijos De una determinada educación Pero por ahí seguro que no Disfrutaremos Estar en crisis O de dudas Y encontraremos Otro camino Porque lo bonito Es que estas 12 organizaciones Del libro No se conocían Entre ellas Cada una de ellas En la oscuridad Ha encontrado su camino Gracias a unos líderes Que tenían claro una cosa Que no querían caer En el modelo anterior Sí, eso es otro Otro de los puntos Que se plasman en el libro Precisamente Y es la conciencia Del líder Del director Del CEO De la empresa Al final es Admitir Que debe Vivir Este cambio De su empresa Este aspecto No nos vamos Porque Tenemos que seguir Descifrando Todos los colores Que podemos encontrar En este código De colores También De metáforas Como decíamos Tenemos las empresas rojas Las ámbar Tenemos las naranjas Ahora Llámalas Las multinacionales Objetivos Competencia Entre departamentos De la misma organización Funcionan como una máquina En este aspecto Una máquina La innovación La competición Y eso Ha funcionado muy bien En un momento determinado De la existencia De nuestra humanidad Y después tenemos Las verdes Las que han apostado Más para el tema De valores Podemos fácilmente Asociar aquí Todas las ONGs Y todo El factor humano Las cooperativas Pero curiosamente Si te fijas En el caso De cooperativas De puertas afuera Ya generan algo Que se parece mucho A las organizaciones Steel Pero muchas veces De puertas adentras Siguen funcionando Con las jerarquías De los modelos anteriores Con lo cual Producen felicidad Hacia afuera Pero tienen la misma Frustración interna Con unos profundos Interminables Debates internos Que agotan Pero en el caso De las organizaciones Steel Da una definición Muy bonita Es el entender La organización Como un ser vivo Claro Y hace la comparación De decir Todas las cosas Complejas de esta vida Como el medio ambiente Como la economía mundial Y no sé qué No están regidas Por un cerebro central Que lo dirige todo Es una combinación De mil cosas Que se acaban Reajustando Las unas y las otras Pues cuando miramos Una organización Es lo mismo Y todos los que habéis dirigido Empresas importantes Sabéis que En vuestra cabeza No puede estar todo Tienes que dejar Que las cosas pasen Sin entender No es que no haya control Hay control Pero desde otro lugar Desde un lugar Donde ya no hay gravedad En el proceso de control Y donde las personas Que están trabajando contigo Se atreven mucho más A vivir en plenitud Exacto Son responsables Lo que tú decías Son autorresponsables Tienen la capacidad De arriesgarse De tomar decisiones Oye Y equivocarse también De equivocarse Es un aspecto Muy importante El derecho al error Exacto El derecho a la duda El derecho al error El derecho al silencio El derecho a A poder como líder De un equipo Puedo decir No tengo ni idea De esto Pero vamos a descubrirlo juntos Para mí esto es un proceso Al final De entrar En un proceso Desde lo que llamo Una feliz ignorancia Decir Mira Tengo ni idea Quien diga Soy un experto En conversión En organizaciones Como esto Digo Bueno Ya me dirás Como lo eres Si nadie lo ha hecho Pero desde una feliz ignorancia Y ir percibiendo El cambio Que se produce En la organización Y en uno mismo Porque yo Que llevo ya Años en este viaje Pues aún hay Muchos tics Del pasado Y muchas pequeñas cosas Donde te das cuenta Que tienes Pequeños privilegios Que aunque Cuando no los quieres tener Los otros Se los devuelven Porque también Están más cómodos Viéndote con la figura Del jefe tradicional Que así el día Que va todo mal Es todo culpa tuya Etcétera Es un proceso muy orgánico Donde juegan todos Juegan todos Fíjate que interesante Lo que decías De esta ignorancia Ser capaz de decir Oye no tengo ni idea De este tema Vamos a aprender juntos O vamos a desarrollarlo juntos Esto es muy raro En una organización O sea en una empresa tradicional Que tú digas Que no tienes ni idea Significa que no sirves Para ese trabajo Cuando en realidad Por lo menos En el sector en el que estoy yo Pues que es la tecnología Es la publicidad Es muy innovador Lo normal es que no tengas ni idea Y que cada día tengas que aprender Y ahí por lo menos Tenemos una ventaja Que bueno pues cada día Tenemos la obligación De aprender Porque hay cosas nuevas Entiendo que los sectores Todos vamos hacia allí Pero es muy raro Escuchar especialmente A un directivo Quizá Que diga Oye yo no tengo ni idea Parece como que No está permitido No está permitido Porque el libro habla mucho De la energía femenina En el concepto de plenitud De introducir la energía femenina A las organizaciones La espiritualidad La emocionalidad Los espacios de duda Los espacios de silencio Desde esa energía masculina Predominante Estos egos Y estos testosterona No está permitido decir No tengo ni idea Aunque después el líder En su soledad Sabe Estar atrapado En su angustia Porque no tiene ni idea Y cuando cada vez más Se está poniendo en valor El hecho de tener Un equipo De profesionales proactivos Dentro de la empresa Y el hecho de valorar Esas nuevas ideas Hay un tema interesante También del libro Que comenta Frédéric Si no recuerdo mal Justamente habla Del tipo de emociones Que tenemos Y como las gestionamos Y menciona en el libro Que cuando tú cruzas La puerta de la oficina Todas tus emociones Se quedan en la puerta O sea tú El momento que traspasas La puerta Eres un profesional Y tienes que actuar Como tal Y en muchas empresas Es así Pero las personas No somos así Es decir que al final Si tenemos un problema Sea cual sea Pues que desde que has dormido mal Hasta que tu padre Está en el hospital O tu mujer Esto te va a afectar Y las organizaciones Parece que no podamos Aceptar que una persona En un momento determinado Tenga un día complicado O una semana Y tenga que seguir Rendiendo igual Yo creo que deberíamos Ser un poco flexibles Porque hoy vas a ser Tu compañero Pero mañana serás tú Y entonces Esa flexibilidad Debería estar por todas partes Y de momento No está admitido La mayoría de empresas No está admitido Pero yo soy optimista Porque estamos en un punto Donde todo el mundo sabe Que el modelo actual Ya no funciona Y que todo el mundo sabe Que todas estas cosas Afectan a la vida De cualquier persona En una organización Nos falta cambiar la crónica Que puede ser El elemento más sencillo Y el bloqueo emocional Más grande Yo digo La resistencia más grande A este cambio Somos nosotros mismos En todo aquello En lo que hasta hoy No nos hemos atrevido A hacer En una organización Ahora empieza a haber ejemplos De organizaciones Donde pueda haber Los trabajadores En un momento Que hagan una meditación Compartida Pero estas cosas Hace pocos años Era imposible Ni hablar de ello En plan broma ¿De qué estás diciendo? Y resulta que cada uno En su vida privada Hace lo que puede Para cargar de pilas Porque en su organización Todo esto está prohibido De alguna manera Está prohibido Y es hablar de estas cosas Con tranquilidad Y de la misma forma Que se aplica Perdona David Este tipo de O al menos este intento De tipos de cambios Muchas veces Por aparentar Que también es muy peligroso Muy peligroso Sí Es decir Que detrás Detrás de crónicas Como esto También hay Las personas Que pretenden Abrazarlas Pensando que será Una nueva solución A los viejos problemas Pero sin realmente Creérselo Pero en este modelo De organización Esto enseguida se ve Salta rápidamente No se puede mentir Exacto No se puede mentir En esta línea Que decías Que eres optimista Y yo aquí Siempre hago el simil De las redes sociales Si nos hubieran dicho Hace diez años Que estarías Enganchado al móvil Conectándote A Facebook O haciendo una videollamada Nos lo podíamos creer Pero no nos parecería Que todos íbamos a estar allí Y ahora es lo habitual Si coges el metro Por la mañana Es raro ver a alguien Con un libro Todo el mundo está con el móvil Unos conectados a Facebook Otros jugando Otros haciendo una videollamada Y es algo que Que nos ha cambiado Radicalmente en diez años Entonces Para mí La presión esta de la tecnología Que hace que vivamos la vida De otra forma También tiene que llegar A las organizaciones Esa capacidad que tenemos ahora Pues de información De tener acceso A datos que antes no teníamos Nos hará que en las organizaciones Esperemos otro tipo De valores Y de actitudes Hay una cosa muy importante Con las redes sociales Y me gusta que lo comentes Yo soy poco usuario De ellos Pero estoy metido Un poco como observador ¿No? Como ¿Qué hace el mundo alrededor? Y quiero hacer una lectura Muy positiva De todo lo que pasa En las redes sociales Un poco para decir Si volvemos a los orígenes La gente ¿Qué hace en Facebook? Pedir a alguien Que sea su amigo Literalmente Hace eso Y en Twitter La gente Sigue a alguien Porque considero Que lo que tú estás diciendo Me gusta escucharlo O te siguen a ti Y en Instagram Compartes belleza Y en los blogs Explicas todo aquello Que no te atreves A explicar en otra parte Y podríamos seguir Y digo Coges todo esto Y sin quitarle valor A las redes sociales Digo Las organizaciones TIL Han conseguido Carnalizar todo esto En las relaciones Físicas Porque Hoy nos atrevemos A pedir a alguien Desconocido O no O a un conocido Que sea nuestro amigo En Facebook Pero en vivo Y en directo No nos atrevemos Hoy le decimos A alguien en Twitter Me gusta lo que dices Pero en vivo Y en directo Nos olvidamos De decirlo Etcétera Y se trata Precisamente de eso Sin cuestionar Las redes sociales Y creo que han tenido éxito Porque han permitido Que la gente Se exprese En plenitud De todo aquello Que por los bloqueos De nuestra sociedad No nos aún Atrevemos a decir En vivo Y en directo Con alguien Entonces Lo hacemos a través De las redes sociales Ahora que tenemos Ese ejemplo Creo que hace falta Mantener la nube Pero bajarlo De vez en cuando A la tierra Como la lluvia Y decir Esto ahora Que impregne Toda nuestra vida diaria Ya que estamos aquí Juntos Desde luego Claro A mí hay un tema Que me gustaría Que nos cuentes Antes de terminar Sería hablar Sería hablar Justamente de la escuela Que tú has creado O has co-creado Porque hablabas Antes de la educación Pero bueno Esto para que Los que nos estáis escuchando Vosotros habéis montado Un proyecto educativo Para vuestros hijos Y otros jóvenes ¿No? ¿Nos puedes contar un poco Cómo empieza la idea? Cómo decidís Pues La idea empieza De esta sensibilidad Mucho antes Que existiera el libro Decir Bueno Creo Quiero que mis hijos Estén En un entorno educativo Donde no todo Esté predeterminado Donde Porque Si está predeterminado Quiere decir Que un adulto Se ha anticipado a ellos El profesor Diciéndole Lo que tiene que hacer En nombre Porque el profesor Muchas veces También lo Le gustaría hacerlo De otra manera Pero en nombre De un sistema De unas normas Que ya dice Cómo tienes que ser Y ya dice Que a determinada edad Tienes que saber Exactamente unas cosas Y unas cosas No Y si tardas Tres veces más En saber unas cosas Eres etiquetado De fracaso escolar No de persona Que le interesa Algo diferente Con lo cual Hemos creado Ahora Habíamos creado Una pequeña escuela De primaria Y ahora tenemos Una de secundaria Con 18 adolescentes Pre-adolescentes En Palau Tordena Y Y donde precisamente Se cuidan Las cosas La responsabilidad Individual Los niños Eligen Su currículum Se comprometen Públicamente En aquello Que van a estudiar Aquel trimestre Se evalúan Individualmente Se evalúan Como grupo Hacen asambleas Cada viernes Deciden sus salidas Deciden Hasta discuten Los horarios De la escuela Viven en plenitud Y Si me preguntas Si no tengo dudas Sobre todo este proyecto Digo Todas las del mundo Y que será De mi hijo Si después de un día Le costará Más o menos Entrar en la universidad O lo que sea Digo Todas las del mundo Pero sé lo que quiero ofrecerle Y sé que al menos Están cultivando estos conceptos Que después le pueden servir más En un entorno profesional Que espere Que se pueda integrar En entornos profesionales En organizaciones tan sanas Como la que tienes tú Y la que estamos hablando en el libro Y no otras Claro Pero fíjate que además Como evoluciona el mundo Hablamos de las organizaciones líquidas Este cambio constante Yo creo que este tipo de educación Es mucho mejor Porque estás preparando Para ellos mismos Dotarse de las herramientas Que les hacen falta E innovar Y no esperar Que sea alguien Que te dé ese Claro Para mí el indicador final Es que mi hijo Con 39 de fiebre No puede dejar de ir a la escuela Porque es demasiado feliz Para perderse un día Y al final También hay que saber Escuchar estos Pequeños mensajes Pero de gran valor Reinventar las organizaciones Es un libro que sin duda Cambió la vida Y la perspectiva De nuestro invitado de hoy Que gracias a él De hecho está En las librerías De todo el país Y que lo podéis comprar Lo podéis adquirir Como otras recomendaciones Que también podemos hacer David Sí Está también el libro El maestro ignorante De Itai Talgam Que es Hay una charla famosa En TED Suya Que también tú has impulsado Que se tradujera al español Es otro de los libros Aquí además en este caso Relacionado con la música Directamente Que tú has impulsado Bueno Itai es un director de orquesta Que ahora se dedica A hacer trabajos Con directivos de empresas En todo el mundo Y la famosa TED Conference Básicamente Enseña diferentes tipos De directores de orquesta Y hace la correspondiente Reflexión sobre liderazgos Y me parecía Que era un itinerario Muy paralelo A la evolución De los modelos organizativos Hasta llegar Al extremo final De un director Que no se mueve Cruza los brazos Y disfruta con felicidad De la buena música Que hacen sus músicos Conscientes Que su batuta No produce sonido Que el sonido Lo producen otros Y eso No es Una dejadez de liderazgo Sino un auténtico ejercicio De liderazgo No intervenir Cuando todo fluye Correctamente Sin duda La verdad es que hoy Hemos aprendido Muchísimo David Yo creo que Tienes conclusiones Para otro programa entero Yo creo Sí Nos daría para largo Pero bueno Para mí La principal sería Oye Quedarnos con la idea De las organizaciones Estil De estos principios Que nos has comentado Y además Yo me quedaría un poco Con tu actitud Ante la vida Y ante los retos Pues esta capacidad De reinventar la educación Y crear una educación Para tus hijos Y el ayudar a organizaciones Y en este caso también Pues alguna orquesta A ser distintos Y hacer partícipes A las personas Y que sean ellos Realmente los primeros Que impulsen Esa innovación Y ese bienestar En su día a día Estaremos pendientes De todos estos proyectos David Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias a vosotros Y suerte de verlas Sin duda Muy interesante Lo que hemos aprendido Hoy en este lunes Inspiradores Que ya sabéis Que podéis compartirnos Comentar Lo que haga falta Y además Sobre todo Pues escucharnos Y seguirnos así de sencillo Gracias a todos Por estar ahí Como siempre Nos vemos la semana que viene Hasta luego Lunes Inspiradores